Ya hemos hablado acá, hemos estado con Meli, otras veces tratando de explicar lo que es el Jiu Jitsu, que si bien es una disciplina nueva y que está tomando auge en los últimos tiempos, ahora bueno, con todo esto de que el UFC vino a Argentina hace un par de fines de semana, se está reavivando el MMA y el Jiu Jitsu también. Y bueno, este año también nosotros estuvimos compitiendo en varios torneos, en distintos lugares, Santa Fe, Paraná, Buenos Aires, hubo varios torneos muy grandes, que estuvieron muy lindos y bueno, la verdad que tuvimos uno de los chicos que se destacó mucho en todos los torneos, que su nombre es Javier Paiva, que bueno, ahora lo vamos a presentar, para que cuente un poquito de su experiencia, cómo vive el Jiu Jitsu él, y la verdad que bueno, desde mi experiencia como profesor, es un gran ejemplo de alumno, una persona muy dedicada, que se toma muy en serio esto, y que lo transformó a todo esto en un estilo de vida, pero bueno, va a ser mejor que se los cuente él mismo. Bien, antes, una última para vos, Leo, o después retomamos también, hablar un poco que, como vos decías, más allá de que el auge es de ahora, de esta disciplina, hace rato que están trabajando aquí en San Carlos. Sí, exactamente, si bien la parte, digamos, que se marketinizó en Argentina, bastante reciente, nosotros ya hace años que estamos con la Academia, y bueno, hace varios años que estamos acá en San Carlos, y ahora donde está tomando mayor color todo el tema de competición y demás, y bueno, ojalá que la gente conozca esto, lo pueda venir a disfrutar, porque la verdad que es algo hermoso. Bien, y de la voz, de alguien que, bueno, también está siendo muy representativo para aquí, para la institución, bueno, Javi, en principio, muy buenas tardes, bueno, hablar un poco acerca de este lindo 2018 que te ha tocado, Bill. Sí, sí, la verdad que fue un año lleno de torneos, donde se entrenó mucho, se vivió mucho, se preparó para esos torneos, por ejemplo, uno de los más difíciles, que fue el Open Argentina, en Buenos Aires, se logró lo que se quiso, había mucha competencia muy, muy fuerte, donde venían de otros países, como Chile o Brasil, donde ya venían muy preparados, donde, por ejemplo, en Brasil está mucho más vendido el producto, que es el Brasil en el Jiu Jitsu, y entonces los chicos vienen con otra mentalidad ya, no lo toman capaz como un hobby, sino como un estilo de vida, como lo adopté yo también. Bien. Bueno, contanos un poco más acerca de ello, cómo a quienes te tocó justamente ir superando las distintas etapas, cómo fue la experiencia para vos. Y fue dura, muchos nervios, porque son chicos muy preparados, muy preparados que vienen entrenando, y, por ejemplo, venían chicos de Brasil, que es donde más se vive el Jiu Jitsu. ¿Ellos te tocó enfrentar alguna vez? Ellos me tocaron enfrentar, en mi categoría, por ejemplo, que fueron muy, muy, muy difíciles. Pero, aparte, más allá de ello, te suma la experiencia, ¿no? Poder competir frente a ellos, que tienen otro nivel, obviamente te suma para vos. Obviamente sí, suma la experiencia, suma los nervios y el desgaste físico que tenés contra esos luchadores que son atletas mucho más avanzados. ¿Esa competencia, dónde precisamente se desarrolló? ¿Tenía duración de varios días? Sí, tenía la duración de dos días. En mi categoría luchaba un solo día. Fue en Buenos Aires. No me acuerdo en qué ciudad de Buenos Aires. En Capital Fera, en Avellaneda. En Avellaneda. En Avellaneda, muy bien. ¿Mucha gente participando? Sí, sí, la verdad que es uno de los más grandes, por eso se junta tanta gente y reúne, porque es una de las ciudades más grandes. Sí. ¿Cómo fue la posibilidad de que vos participes? Ya tenían la idea, conocían justamente esta competencia y estabas listo ya junto con el profe, vieron que estabas preparado para participar de una competencia de estas características. Sí, sí, la verdad que ya se tenía en mente ir a competir ahí y por eso se fue preparando durante todo el año en otras competencias más chicas, pero fue lo que sumaba la experiencia para ese torneo que fue mucho más grande. Bien. ¿Cómo es, por ejemplo, los días previos justamente para una competencia de este estilo? ¿Cómo se practica? ¿Cómo se prepara? ¿Algo que nos puedas contar así para que la gente sepa? Y unos días antes, por ejemplo, se empieza a entrenar más tranquilo. Obviamente se cuida mucho el tema del régimen de la dieta, porque es muy importante el peso, porque no hay errores en eso. La preparación física y mental. Exacto. ¿Cuántos días estás entrenando, Javi? Y casi seis días a la semana, porque es un estilo de vida ya que uno lleva. Y para mantener el nivel, ¿no? ¿Se necesitan esa cantidad de días? Sí, sí. Justamente para mantener el nivel y poder avanzar mucho más rápido se necesita esa cantidad de días. ¿Cuál es tu categoría? Porque nos estuvieron comentando también fuera de cámara que más allá de la precisa tuya, también estuviste participando de otras. Sí, sí. Mi categoría, por ejemplo, es hasta 82 kilos. Y en otras competencias también se participó de absoluto, que es cuando no hay peso, es sin peso y te puede tocar cualquier peso. Y es lo más interesante que es poder adaptar el jiu-jitsu a gente mucho más pesada y mucho más fuerte que vos y ver que es efectivo, en realidad. ¿Pero es un poco más difícil? Es mucho más difícil, porque generalmente tiene mucho más fuerza, mucho más peso. Bien. ¿Ya se terminaron las actividades de este 2018? ¿Se empieza a pensar en el que viene? Sí, sí. La verdad que ya estamos viendo para el año que viene ir a luchar a otros lados. ¿Se descansa o poco? Poco. En realidad que uno no descansa mucho esto porque es una pasión que llevo. Bueno, muchísimas gracias, Javi. Felicitaciones por todo este 2018. Muchísimas gracias. Bueno, Leo, para cerrar, como siempre que la gente sepa que aquí funciona esta actividad, que pueden adoptarla como Javi o pueden hacerlo como una cuestión más recreativa o como una actividad física. Aquí están las posibilidades siempre abiertas. Totalmente. Siempre están las posibilidades abiertas. Desde ya acabo de destacar, bueno, si bien justo estábamos hablando del Javi, que bueno, es un practicante prodigio, por así decirlo, porque hace dos años y medio que estaba entrenando conmigo. Él hacía un año antes que entrenaba, creo, entrenaba otro tipo de cosas. Pero Jiu-Jitsu hace dos años y medio aproximadamente llegó a un... ¿Dos años y medio? Por ahí, sí. Llegó a un cinturón azul, que eso ya de arranque lleva generalmente dos años. O sea que es un muy buen practicante y ya alcanzó un nivel muy bueno. Y bueno, justo está hoy el cabeza de academia. A ver si lo podemos llamar para que salude. ¿Luis? Él es Luis Aragón, el representante de la academia. La academia se llama Aragón. Debido a él, bueno, a ver si lo puede saludar. ¿Qué puede decir acá del Javi? Bueno, Luis, le incorporamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, no, hoy venimos a hacer una exhibición, pero a la vez a apoyarlo a Javier, que es un chico que anda muy, pero muy bien, incluso a nivel nacional. Él ha ganado muchos torneos y nos estamos recontentos, tal. Así que ya lo hemos promovido para que sea azul y próximamente violeta, que es una graduación alta dentro de la academia y dentro del jiu-jitsu. Sí, nosotros siempre buscamos que los chicos así que se destacan dentro de la actividad, darle una especie de resarcimiento también de cariño y a la vez, a veces si se puede, económicamente también. O sea que por ahí organizamos cosas también para que ellos puedan viajar. Exacto, porque esto, más allá de que él dijo que es su estilo de vida, también tiene otras actividades y les resta tiempo, tal vez, de su trabajo, sus estudios, otras actividades que quiere hacer y lo aboca a lo que es el deporte. Claro, claro. Es un deporte difícil, es un deporte fácil. Es un deporte también que se compite continuamente. Si bien no a nivel, como si estaríamos en un torneo, pero cada vez que venimos a practicar tenemos que competir con el compañero. Porque nadie se quiere dejar ganar y yo quiero ganar y poner en prácticas mis técnicas. Entonces se torna ahí un poquito también de, no de rivalidad, pero sí un esfuerzo superior. No venimos a por ahí a mostrar una técnica. No, la técnica para que aparezca y para que se pueda aplicar tiene que ser practicada y desarrollada dentro de cierta realidad. Exacto. Bueno, obviamente que tomen el estilo de Javi, que aprendan la disciplina, que la conozcan más que nada y seguramente les va a gustar muchísimo. Sí, nosotros somos de Santa Fe y siempre hemos salido a las ciudades vecinas a fomentar. No es fácil encontrar personas que se quieran dedicar a esto y que le brinden el tiempo como le brinda Javier. O sea que nosotros, entonces, por mi intermedio hago también un llamado a los chicos jóvenes de la ciudad de San Carlos para que vengan, puedan practicar, puedan conocer la actividad, pero al mismo tiempo, si yo vengo también lo apoyo a él y le doy un poco de gana y le inyecto un poco de gana. Si no viene nadie a practicar con él, él se va a desanimar o no lo va a tomar con el mismo entusiasmo que lo toma ahora. O sea que nosotros queremos que los chicos se aproximen acá al club y puedan practicar también. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, hasta luego. Bueno, Leo, seguramente esta exhibición que van a estar presentando hoy en lo que es la fiesta del deportista argentino sirve de vidriera, ¿no? Para que se enteren de la actividad. Totalmente, totalmente. Así vamos a poder mostrar un poco de qué se trata todo esto que por ahí para algunas personas puede ser desconocido. Aclarar esto que Javi marcaba del tema de la efectividad, que no tiene que ver el peso. Por eso es muy bueno para el tema de los chicos, los más infantiles, que ahora vamos a mostrar casualmente. Para anular un poco el tema que está tan en auge del bullying y demás. Porque un chico que por ahí es grandote, que tiende a hacer bullying, se da cuenta que otro más chiquito puede con él. Al revés también, el más chiquito se da cuenta que puede luchar y puede hacerle algo al más grandote. Entonces, además de uno ganar confianza, el más chiquito ganar confianza, el más grandote gana respeto hacia los demás. Y aprende de manera práctica, digamos, aprende cómo tener confianza y respeto al mismo tiempo. No solo de manera teórica y tener que explicárselo. Entonces, eso es lo más lindo que uno puede mostrar en la exhibición. Y bueno, como dijo Luis, que acá, explicar el tema ese de cuando uno viene a entrenar, que por ahí uno lucha con la otra persona y los dos están intentando mejorar es para ser mejor uno. Bueno, digamos, que cada uno sea mejor a partir del entrenamiento con el compañero porque no es que después queda... Nosotros luchamos todos los días, pero somos todos amigos. Eso es lo más lindo que esto tiene que lo van a poder ver cuando ven en UFC más que dos personas pelean y después se abrazan, es lo mismo. Exactamente. Esto es lo que marca la actividad, el deporte, que aquí no hay competencia, sino tratar de superarse a sí mismo por una cuestión de ir aprendiendo y de ir sumando experiencias. Nada más que ellos después quedan ahí. Totalmente. Lo principal acá, además, o sea, de las técnicas de lucha, el ser un luchador no tiene que ver solamente con las técnicas, sino con tener todos los valores que... O sea, tratar de mejorar todos nuestros valores día a día y ser mejores personas. Bien.